Para abastecer su alacena con los mejores precios, Abarrotes nos usa Tu Vecino del Buen Precio, inauguró su primera sucursal en la Comisaría Meridana de Chablecal, ubicada en la calle 20 por 21 y 23 centro. Ofrecemos una gama de abarrotes para el hogar, para los consumidores, panaderías, pizzerías, repostería, ofrecemos el área de salchichonería, tenemos una amplia variedad de bebidas, alimentos para mascotas, un amplio surtido, los mejores artículos seleccionados detalladamente. Abarrotes nos usa su cursal Chablecal, ofrece más de 2.000 artículos, entre los que se encuentran incluidas las marcas de la casa, como el puritano, duno, eje, entre otros. Son precios accesibles para los clientes, tenemos promociones, ya es al 2 por 1, al 3 por 2, para que los clientes se lleven lo mejor. Los clientes se mostraron contentos y resaltaron la variedad de productos y servicios que ofrece Abarrotes nos usa. Me parece muy bonito, muy bien, porque nos va a hacer mucho más rápido, para no viajar. A veces tengo que esperar para que me lleven a hacer mis compras, ahora ya no solo voy a salir y entrar a una tienda. Hay de todo, de todo, se ve muy bonita la tienda, me siento orgullosa con mi calle. La sucursal Chablecal labora de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche, para disfrutar de los dunoprecios. Y recuerda, Abarrotes nos usa tu vecino del buen precio. Con imágenes de Rodrigo León, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, te informa.